Soy Juan Carlos Izaguirre Hortelano y me presento a diputado general de Guipúzcoa con el objetivo de contribuir a formar una Guipúzcoa mejor, más equilibrada y basada en las personas. En el 2011 llegué al Ayuntamiento de Donostia gracias a la enorme ola de ilusión creada por Bildu. Mis objetivos se han implementado una política basada en la participación, en la justicia, en la transparencia y en la cercanía. Frente a la tormenta que acechaba constantemente las decisiones de nuestro gobierno, no perdí el rumbo en el camino hacia nuestros objetivos. Pero además de político, soy médico. Hace ya años terminé la carrera de medicina y después de trabajar por todo el territorio guipúzcoano, conseguí un puesto fijo en el Ambulatorio de Rentería. Hoy día sigo trabajando ahí. Me apasiona ser médico y me apasiona trabajar en política. Estar con la gente, escuchar sus propuestas, dar salida a sus problemas. Es exactamente eso lo que más me gusta de estos dos trabajos. No he dudado ante la propuesta de H Bildu para ser candidato a diputado general de Guipúzcoa. Es el momento de hacer política poniendo en el centro a las personas y aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan. Equilibrio territorial, justicia social, cuidado y dignidad de las personas, un reparto justo de la riqueza, proteger el medio ambiente y el bienestar, una igualdad real. Tenemos muchísimos retos. Guipúzcoa tiene aún un largo camino por recorrer. Para mí tiene tanto valor recorrer el camino de la mano de la gente como el resultado final. Hay mucho por mejorar. Tengo ganas, ganas de afrontar estos retos y mejorar Guipúzcoa. ¿Ganas para mejorar tu vida? Nuestra vida, la de todos y todas. Para ello te necesitamos. ¿Te animas?